En la primera parte de nuestro viaje a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri, exploramos los cuatro primeros círculos del infierno, donde presenciamos las representaciones vívidas de castigo y pecado. Ahora, es hora de sumergirnos en la segunda parte de esta asombrosa travesía. En esta entrega, exploraremos los restantes cinco círculos infernales, cada uno más profundo y aterrador que el anterior. Acompáñanos mientras continuamos siguiendo los pasos de Dante en su búsqueda de comprensión y redención en este oscuro viaje más allá de lo imaginable. Si no has visto la primera parte de nuestra miniserie sobre el infierno de Dante, haz clic en el primer vídeo de las cards. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún detalle y activar las notificaciones para recibir todos los contenidos. También puedes apoyarnos convirtiéndote en miembro y tener acceso a emojis personalizados o simplemente dando un clic en el botón de gracias. Sin más preámbulos, adentrémonos en nuestro vídeo. Dante y Virgilio llegan ahora al quinto círculo infernal donde un escenario siniestro se despliega ante ellos. A medida que se acercan, un sonido familiar y a la vez inquietante llega a sus oídos. El inconfundible sonido del agua corriente. Un eco escalofriante anuncia su llegada al río Estigia. Este macabro río desempeña un papel crucial en la geografía infernal, marcando la frontera entre las regiones superiores e inferiores del inframundo. Mientras Virgilio y Dante contemplan el paisaje, una escena perturbadora se desarrolla ante ellos. La orilla del río está habitada por almas embarradas, doblegadas bajo el peso de su propia culpa. Estas son las personas coléricas, individuos que sucumbieron a la ira desenfrenada durante sus vidas terrenales. Consumidas por su propia ira que las llevó a su perdición, estas almas luchan incansablemente entre sí e incluso se muerden mientras están sumergidas en el barro turbio que caracteriza a este oscuro río. Sin embargo, la escena de tormento no termina ahí. A medida que nuestros aventureros avanzan, se encuentran con los melancólicos sumergidos en las aguas oscuras del río. Estas almas, marcadas por su melancolía y mal humor crónico en vida, ahora están sumergidas, ahogándose literalmente en las aguas fangosas. Sus murmullos son sofocados por el lodo negro, un eco lúgubre de su disposición anterior. Mientras Virgilio y Dante continúan su jornada, sus ojos son atraídos por una impresionante estructura en la orilla del río. Una alta torre se alza majestuosamente. Es aquí donde encuentran al misterioso barquero flejias, el guardián de las aguas sombrías y el conductor a través del río Estigia. Su imponente presencia se convierte en el medio de paso para nuestros aventureros, transportándolos más allá de las aguas y más profundamente en el reino de las penitencias. Virgilio, el sabio guía, revela la inminente cercanía de Dante con la ciudad de Dite. Esta ciudad amurallada, ubicada en la región más baja del infierno, marca la frontera entre dos esferas infernales distintas, el infierno superior y el infierno inferior. A medida que se acercan a la entrada de la ciudad de Dite, Dante y Virgilio se encuentran con una escena angustiante. Un grupo de ángeles caídos, ahora convertidos en demonios, bloquea el camino. La pregunta directa e inquietante flota en el aire. ¿Por qué un ser viviente como Dante busca adentrarse en las profundidades del infierno inferior? En este momento crucial, la complejidad del dilema enfrentado por el protagonista, se vuelve palpable. La tensión entre el deseo de conocimiento y la resistencia de los guardianes del infierno, crea un enfrentamiento irresistible. Incluso ante el implacable rechazo de los demonios para permitir la entrada, Virgilio persiste. Él asume la responsabilidad de elucidar el propósito sagrado que impulsa a Dante a recorrer el tortuoso camino a través del infierno. Sin embargo, las puertas de la ciudad se cierran con violencia frente al maestro y al aprendiz, arrojando una sombra momentánea sobre la esperanza de progreso. El revés en la entrada de la ciudad de Dite, no quiebra la determinación de Virgilio. Su resiliencia brilla cuando decide explorar alternativas para alcanzar su objetivo. El obstáculo ante ellos es formidable, pero Virgilio está decidido a encontrar un pasaje que los conduzca al oscuro corazón de la ciudad. Dante Alighieri, acompañado por su guía Virgilio, se encuentra con una visión aterradora. Tres criaturas híbridas, parte mujer y parte serpiente, conocidas como las furias. Estos seres siniestros claman por la aparición de Medusa, buscando convertir a Dante en piedra con una sola mirada. Sin embargo, la astucia de Virgilio prevalece cuando rápidamente cubre los ojos de Dante, protegiéndolo de la mirada petrificante de Medusa. Un momento de alivio llega cuando emerge un mensajero celestial, ahuyentando a las furias y abriendo el portal hacia el sexto círculo del infierno, llevándolos a un escenario infernal, lleno de tumbas ardientes, donde los herejes enfrentan su condena. Estos son individuos que buscaron los placeres terrenales, negando la existencia de una vida más allá de la muerte. La ironía de este castigo es clara. Aquellos que creían que el alma muere con el cuerpo, ahora enfrentan una eternidad ardiente, separados de lo divino que despreciaron. Al recorrer el sexto círculo, Dante y Virgilio encuentran las almas condenadas de los herejes notorios de la historia. Entre ellos está Epicuro, el filósofo griego que desafió la creencia en la vida después de la muerte, y Farinata, el líder político italiano que desafió la autoridad del papa. El castigo de estos herejes no es físico, sino espiritual. Se les priva de la esperanza de reconciliación con Dios, eternamente alejados de su gracia. El fuego ardiente que los rodea simboliza la llama eterna de su separación de la divinidad. Dante cree que aquellos que se desvían del camino de la rectitud, están destinados a un castigo eterno, un destino que retrata como una advertencia para todos aquellos que influyen en otros, a apartarse de la verdad. El mensaje subyacente es claro, la justicia divina prevalecerá, y la búsqueda del placer terrenal en detrimento de la fe, resultará en una eternidad de dolor. El séptimo círculo está dividido en tres tipos de anillos de castigo para las almas que residen allí. El primer anillo del círculo de la violencia, es una cápsula de sufrimiento reservada para aquellos que, en vida, derramaron la sangre preciosa de sus semejantes. Estos son los violentos que se entregaron a la brutalidad contra otras almas humanas. Aquí, los ríos de sangre hirviente, una metáfora elocuente de sus transgresiones pasadas, sumergen a las almas en un tormento interminable. La sangre hirviente es tanto un recordatorio vívido de lo que infligieron como un agente de un dolor indescriptible. Cada fibra de estas almas está inmersa en este río de culpa, condenada a sentir el ardor de su pasado implacable. En el segundo anillo del círculo de la violencia, encontramos a aquellos que volvieron su violencia contra sí mismos, culminando en actos extremos como el suicidio. Estas almas atormentadas son transformadas en árboles y arbustos, impotentes frente al cruel toque de las arpías, criaturas míticas con semblantes femeninos y cuerpos alados. Estos seres oscuros rasgan las ramas de los árboles formados por las almas, una representación visual del sufrimiento interior que estos transgresores enfrentaron en vida. El ciclo incesante de dolor se despliega mientras las arpías ciegan y desgarran, perpetuando la agonía autoinfligida que alguna vez los consumió. El tercer y último anillo del círculo de la violencia es una tierra árida y desolada, donde las almas que cometieron violencia contra Dios y la naturaleza son condenadas a vagar. Blasfemos y Sodomitas, entre otros, encuentran su morada en este erial inhóspito. Aquí, la tierra es una vasta y implacable extensión de arena ardiente, mientras el cielo vierte una lluvia hecha de fuego, quemando el alma y la esperanza. El desierto eterno es un cruel recordatorio de la búsqueda infructuosa de comodidad y descanso, un viaje sin rumbo que refleja la falta de dirección que sus vidas vacías trajeron consigo. El octavo círculo del infierno, según la épica visión de Dante Alighieri, está reservado para aquellos que se atrevieron a cometer fraudes. Al adentrarnos en este círculo oscuro, no encontramos sólo un castigo genérico, sino una estructura intrincada de diez subniveles, cada uno encapsulando una forma única de tormento. La pregunta inevitable que surge es, ¿por qué tanta diferenciación en los castigos dentro del octavo círculo? Dante, perplejo, cuestiona a su guía Virgilio sobre esta distinción. En respuesta, Virgilio recurre a las palabras de Aristóteles, quien durante mucho tiempo discutió tres tipos fundamentales de comportamiento contrario a la voluntad divina. La falta de autocontrol, la maldad y la violencia extrema. Es precisamente a partir de estas delimitaciones que surgen los castigos dentro de los subniveles del octavo círculo. A medida que exploramos cada subnivel, descubrimos cómo los actos de fraude encajan en estos criterios, justificando los implacables castigos infligidos a las almas perdidas. En el primer subnivel, presenciamos la angustia de los cafres y lenones. Estas almas son condenadas a una marcha incesante en círculos mientras demonios despiadados, las azotan implacablemente. Este castigo manifiesta la explotación de otros seres humanos, en busca de ganancia personal. El dolor físico es un reflejo del dolor emocional, infligido a las víctimas de estos crueles pecados. El segundo subnivel está habitado por los lisonjeros, sumergidos en un río fétido de excrementos. Este repugnante castigo simboliza la suciedad y las mentiras que estas almas propagaron en vida. La inmersión en la impureza y los ataques continuos de los demonios personifican el precio pagado por sus falsedades. Los simoníacos, responsables de la compra y venta de cargos eclesiásticos, se encuentran en el tercer subnivel. Enterrados boca abajo, las llamas consumen implacablemente las plantas de sus pies. Sin embargo, entre las almas que allí se encuentran, una atrajo la atención de Dante. Virgilio entonces lleva a Dante junto a esta alma pecadora y descubren que era el Papa Nicolás III. Este castigo retrata vívidamente la corrupción de sus funciones espirituales y la distorsión de sus responsabilidades sagradas. El cuarto subnivel es el reino de los adivinos. Caminando en fila con las cabezas torcidas hacia atrás, se les impide ver el futuro, una prerrogativa divina. Esta visión distorsionada refleja sus esfuerzos ilícitos por controlar lo desconocido, sometiéndolos a una eterna oscuridad de perspectiva. Los injertadores, que usaron su poder para ganancia personal, enfrentan la agonía del quinto subnivel. Sumergidos en un lago hirviente de alquitrán, la sustancia pegajosa refleja la corrupción que impregnó sus actos. Su inmersión eterna destila la naturaleza viscosa de sus negocios fraudulentos. En el sexto subnivel, los hipócritas visten ropas de plomo dorado, simbolizando su falsa apariencia. Mientras caminan en círculos, sus vestiduras externas reflejan la máscara engañosa que llevaron en vida. La repetición del movimiento denota el ciclo interminable de sus engañosas representaciones. El séptimo subnivel está ocupado por los ladrones, constantemente perseguidos y picados por serpientes. Estas criaturas trazan paralelos con la naturaleza traicionera de los ladrones, representando la agilidad resbaladiza de sus acciones ilícitas. En el octavo subnivel, los consejeros de fraude, que usaron la confianza para engañar, se encuentran envueltos en llamas ardientes. El dolor que sufren refleja la ardiente decepción que infligieron a otros. Los sembradores de discordia, cuyas acciones dividieron comunidades, enfrentan la desmembración implacable en el noveno subnivel. Demonios desgarran sus almas, retratando los daños irreparables que causaron al propagar la desunión. El subnivel final es el reino de los falsificadores, condenados a diversas enfermedades y deformidades. Estas aflicciones físicas representan la corrupción de sus identidades falsas y sus mentiras. Al dejar el octavo círculo nos enfrentamos a una lección oscura y atemporal. El viaje infernal de Dante sirve como una severa advertencia para aquellos tentados a usar el poder y la posición para engañar y dañar. Cada subnivel, con sus castigos meticulosamente elaborados, nos recuerda las inevitables consecuencias del fraude y la manipulación. La inmensidad del infierno de Dante se revela de manera brutal e implacable en el noveno círculo, la última etapa de castigo, donde los pecadores enfrentan la terrible justicia por sus actos traicioneros. Este círculo, reservado para aquellos que cometieron la más horrenda de las transgresiones, la traición, es una representación vívida del oscuro destino que aguarda a los desleales. Entre las capas de frío y hielo, conocidas como cosito, se despliegan las historias de cuatro subniveles distintos, cada uno designado para un tipo particular de traición. En la primera subcapa, llamada Caina, el nombre lleva el peso de la traición. Cain, el hermano asesino, simboliza el tipo de traición que afecta a los lazos familiares más íntimos. Aquellos que traicionaron a sus seres queridos, especialmente padres e hijos, enfrentan el frío helado que congela sus almas hasta el cuello. Inmovilizados y sin voz, llevan el peso de corazones fríos, y la traición que perpetuaron contra su propia sangre. La segunda subcapa, Antenora, es un homenaje a Antenor, el príncipe troyano que entregó su ciudad a los griegos. En este círculo, los traidores de su propia patria o ciudad, enfrentan el castigo. Con sus cabezas libres pero sus cuerpos congelados hasta el cuello, lloran incesantemente mientras las lágrimas se congelan en sus rostros, cegándolos ante la realidad que distorsionaron. Aquí, la traición contra la patria se personifica en la ceguera y en el lamento eterno por un calor protector que ahora es inalcanzable. En la tercera subcapa, Ptolomea, se destaca la traición contra invitados y amigos. Sumergidos completamente en el hielo, incapaces de moverse o hablar, aquellos que traicionaron la confianza depositada en ellos, enfrentan una prisión de silencio e inmovilidad. Sus bocas congeladas son una representación física de la traición de aquellos que compartieron comidas y confidencias, un recuerdo congelado de vidas en las que se depositó confianza y que fueron destrozadas. En la última subcapa, Judeca, en honor a Judas Iscariote, aquellos que traicionaron a sus maestros o benefactores sufren su destino final. Cuerpos retorcidos, completamente sumergidos en el hielo y rostros distorsionados por el dolor eterno. Son privados de voz, un castigo por la traición final de aquellos que les brindaron orientación y protección. Cada posición distorsionada es un testimonio de su traición y sufrimiento. El noveno círculo del infierno es más que un relato de castigo, es una advertencia extrema sobre las consecuencias de la traición. Dante nos recuerda que la confianza es un bien preciado y que traicionar a aquellos que nos son más cercanos, nuestra nación, amigos o mentores, resulta en un destino cruel y helado. La frialdad de corazón que acompaña a la traición está esculpida en cada subcapa, una advertencia sombría contra elegir ese peligroso camino. A medida que exploramos los terribles círculos del infierno de Dante, desde los ríos de furia hasta las llamas del fraude, somos llevados a un viaje profundo e inquietante. A través de los ojos de Dante y su guía Virgilio, presenciamos el castigo severo y simbólico que aguarda a los pecadores. La inmersión en las profundidades del infierno nos obliga a enfrentar no sólo las imágenes horripilantes, sino también los temas complejos de la culpa, la redención y la naturaleza humana. La divina comedia de Dante Alighieri no es sólo una visión sombría del inframundo, sino también una exploración de las muchas facetas de la condición humana. El viajero, en su búsqueda de comprensión y reconciliación, refleja nuestra propia búsqueda de significado y dirección. Mientras presenciamos los horrores del infierno, se nos recuerda la importancia de nuestras elecciones y acciones durante nuestras vidas. Y así concluimos nuestro viaje a través de los nueve círculos del infierno según la visión de Dante. Si disfrutaste de esta exploración, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de los próximos contenidos. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este viaje por el inframundo literario de Dante Alighieri. Hasta el próximo vídeo.